Es una aplicación que funciona en Android y en Apple. Te permite ver en tiempo real cuál es el nivel de su batería, la ubicación, la velocidad a la que se están desplazando. Se llama... ¡Buenos días, Juan! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos da favor de escuchar. Nos traes una corbata amarilla. Como todos los miércoles. Muy bien. ¿Y los jueves? Los jueves ya se me olvidó el color. Es verde. Verde. Mañana verde. Viernes azul, sábado negro con morado y los domingos naranja. Miércoles amarillo. Así es. ¿Qué tema nos traes, Juan? Uno muy, muy bueno y en honor, la verdad, quiero agradecer a Valeria, que es una señorita que trabaja en mi oficina y ella fue la que me propuso este tema y me explicó cómo funciona. Entonces, el crédito de esta investigación en realidad es de ella. A ver. Bueno, se llama, es una aplicación que funciona en Android y en Apple. Se llama Life 360 y te permite ver en tiempo real a grupos de personas que en este caso se llaman círculos donde todos los papás pueden supervisar a sus hijos en dónde están, cuál es el nivel de su batería, la ubicación, la velocidad a la que se están desplazando. Esto es una maravilla. Sí. Yo creo que todos los papás que tienen hijos menores de edad deben de tener esta aplicación de manera obligatoria. Te repito, el nombre se llama Life 360. Ayer hicimos la instalación, Amairani me ayudó a instalarlo en el teléfono de la oficina y yo lo tengo aquí en mi teléfono. Y, por ejemplo, ahorita me dice que el teléfono de la oficina tiene el 42% de batería. La última vez que estuvo en línea fue a las 5.17 de ayer. Me da el mapa, me dice cómo llegar. Ajá. Ok, sí. Está de verdad. Tipo Uber. Súper completo. Haz de cuenta que estás viendo la aplicación de... De Uber. De Uber. Ajá. Pero entonces generas círculos y a esos círculos invitas a tus familiares y entonces tú sabes en dónde están en tiempo real. Y, por ejemplo, generas alertas. Haz de cuenta cuando, no sé, cuando tu hijo llega a la escuela, te llega a ti una notificación. Ya llegó a la escuela. Ya llegó a la escuela, le queda tanta batería. Y, por ejemplo, cuando ya te queda el 15 o el 20%, te manda un mensaje y te dice, José, dile a Génesis que ponga a cargar su celular porque le queda poca batería. Por ejemplo, trae una alerta de conducción. Entonces, por ejemplo, tú te metes a tu aplicación, Life 360, repito el nombre, y ahí tú estás viendo que se está... El teléfono sabe que si se está desplazando por una calle y que va más de 20 o 30 kilómetros por hora, es obvio que va en un vehículo. Entonces, te dice, va manejando, no le mandes mensaje. Ah, te regaña. Sí. Y te advierte. Y luego, por ejemplo, tiene, este... Y todo esto que le estoy diciendo lo hace desde su presentación gratis. Tiene un montón de funciones. Tiene un sistema de rastreo de dos días. El de paga ya tiene de 30 días. Es decir, ¿en dónde anduviste estos dos días? Hacia atrás, obviamente. Pues el futuro no lo puede saber. ¿Qué otra cosa? O sea, lo único, lo único, lo único. En lo que esto no funcionaría sería si la persona apaga el teléfono o se queda sin internet o sin datos. Sí. Fuera de ahí, de verdad, tenemos ya días probándolo y funciona de maravilla. Y esto es algo que si los jóvenes no quieren hacer con sus papás para que no sepan en dónde están, está bien. Pero por lo menos hagan grupos entre sus amigos y ahí compartan siempre la ubicación. ¿Por qué? Pues porque la tecnología les pone al alcance de su mano y de manera gratuita una herramienta de seguridad personal. Ya vimos todo lo que ha estado pasando en estos últimos días y que es muy peligroso, desgraciadamente, pues andar en la calle en la noche o en la madrugada. Esta es una maravilla. Les repito, es Live360. Te voy a dar mi número de WhatsApp por si alguien tiene alguna duda de cómo se instala. Adelante. Es el 6677-9677-19. Ahí me pueden mandar un mensaje, les mando el link ya sea de Play Store o de App Store. Ajá. Y si dicen que nos escucharon aquí en Luz Noticias, si van a la oficina, les hacemos la configuración sin ningún costo. Ok. Para que vean cómo la pueden usar, es muy, muy sencillo, es muy segura, es muy recomendable y les repito, es gratis. Live360. Live360. No vayan a dejar de instalarla y alguien me está preguntando, ¿qué pasa si lo instalo en un celular y ese celular lo pongo en la cajuela del carro de mi esposo? Bueno, señora, pues usted va a saber. Ay, ay, ay. Esa es una muy buena estrategia. Esa es una buena estrategia. Sí, pues no es para eso, pero sí. Si usted compra un celular. Va a saber por dónde. Le pone el teléfono en la cajuela. Y usted va a saber exactamente dónde está todo el tiempo y a qué velocidad se desplazó. Bueno, ¿por qué das ideas, Juan? No, no, me está preguntando aquí una señora. Pues me dice si mi esposo, pues yo creo que es una señora. Pues bueno. Cumplo con responder. Oye, Juan, el día de hoy, la gente dice, vamos a hablar sobre los temas, las obras del sexenio. Las obras del sexenio. Tienen 180 días de gobierno. Pues yo creo que ahí la llevan. O sea, pues no puedes cambiar el mundo en 180 días. Bueno, eso es lo que veremos y escucharemos en la gente dice. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, José, al público que nos hace favor de escucharlos. Nos escuchamos otra vez en un ratito más. En un ratito más, en la gente dice. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Luz Noticias. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!